Bien, y tenemos en este caso un nuevo fichero que no se llama más datavolcado.gzip, sino que se llama datavolcado. Vamos a ver de qué tipo es, en este caso, el datavolcado. Y nos dicen que es nuevamente comprimido sobre el formato gzip. Bien, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el paso anterior, a ver qué es lo que podemos hallar. Y para eso primero tenemos que cambiarle lo que es el nombre, datavolcado nuevamente a datavolcado.gz. Para eso, a ver, move, datavolcado a datavolcado.gz, punto y coma, clear. Vamos a limpiar lo que es la salida y vamos a visualizar qué es lo que tenemos, ls menos ls. Perfecto, tenemos comprimido con la extensión .gz. Aplicamos nuevamente, en este caso, gzip o zip era. A ver, bien, vamos a aplicar gzip datavolcado.gz. Me faltó el parámetro. A ver si se me cambió el nombre ahora. No, está bien, vamos a aplicar con el parámetro correspondiente que es menos d para descomprimir. Sí, el que ya utilizamos, menos d. Ahí, el s, bien. File, datavolcado. Genial. Ahora nos dice que tenemos un formato TAR. Sí, lo tenemos en poxys TAR, otro tipo de formato. Bueno, vamos a cambiar lo que es la extensión. Vamos a ver cómo nos generó lo que es ese fichero. A ver cómo se nos generó. Bien, no pasó absolutamente nada. Seguimos con el mismo nombre, datavolcado. Vamos a cambiarlo a .TAR. Primeramente, mode datavolcado a. Vamos a escribirlo bien, datavolcado. Datavolcado. Volcado. .TAR, en este caso. El s. Buenísimo. Lo tenemos en formato TAR. Ahora vamos a ver la documentación. Montar. Bien. Y nos dice que es un tipo de comprensión de forma tradicional. Se utiliza a través de ese tipo de función para ese tipo de comprensión. Y habría que ver un poquito cómo podemos implementar estos tipos de parámetros. Y tenés muchísimos parámetros a implementar sobre los diferentes archivos y diferentes opciones. Es cuestión de leer, leer y leer. Yo ya sé cómo implementar y utilizar lo que es el formato TAR, lo que es el tipo de comprensión de .TAR. Generalmente se utiliza lo que es el X, el B y el F. El X sería para extraer. Extract del B sería para verbos. El tipo de verbos. Y después el F sería para files. Porque estamos trabajando con files. Capaz a veces te lo ponen acá como una concatenación de diferentes parámetros. Pero en este caso no lo veo. Tienes que leer justamente estos parámetros. Y te dice cómo puedes implementar cada uno de ellos. A ver si encontramos uno. Acá. Ahí va. X, extract. Ahí te dice, extract file from an archive. Y te dice los argumentos son opcionales y todo lo demás. Bueno. Vamos a implementar parámetro TAR menos XBF sobre data volcado.tar. Volcado.tar. Bien. Se nos generó justamente ese formato de descomprensión. Y se nos generó ahora en este caso un tipo de archivo con extensión .bin. Sí. El archivo de extensión .bin es un tipo de extensión de forma ejecutable. Acá en Linux. Como por ejemplo puede ser el .exe en Windows. ¿Sí? Es otra forma por ejemplo de almacenar, te podría decir, datos. De una manera que ocupe menos espacio en el disco. La extensión .bin, esta, ¿sí? Se usan discos de tipo los CD, los antiguos, los DVD, imágenes por ejemplo virtuales de instalación. Se utiliza mucho todo eso. A veces cuando vos tenés que hacer la partición de un tipo de sector de memoria. ¿Viste? Cuando utilizas DVD Barney o instalación con floppy. A veces aparecen mucho lo que son los .bin. Vamos a darle primeramente permisos de ejecución y los ejecutamos para ver qué pasa. Porque si nosotros le damos un ls-la, va a ser que los permisos son limitados en este caso. ¿Sí? Así que vamos a darle los diferentes permisos para poder ejecutarlo. Porque si no, no vamos a poder ejecutarlo, lógicamente. Entonces, sudo chmod más x. Simplemente para ejecución. No necesitamos para otra cosa. Data 5.bin. ¿Sí? Bien. Buenísimo. Nos indicó que está todo ok. Vamos a visualizarlo por si las moscas. Ahí vemos que se cambió. ¿Sí? Y vamos a ejecutar esto. .slash Data 5.bin Permiso desnegados. Nos dicen que no se puede ejecutar el binario. ¿Y por qué no se puede ejecutar? Si le damos todos los permisos de ejecución. Data 5.bin Vamos a ver qué es este fichero. Data 5.bin Ojo. Ojo, ojo, ojo. Mirá. Fíjate. Es una extensión TAR. Más allá del .bin. ¿Viste lo que yo te comenté? Al principio. Nunca hay que fiarse por los nombres. Bueno. Esa es la importancia de no fiarse por los nombres. Entonces. Es una trampa que nos metieron acá. Lo que podríamos hacer es descomprimir nuevamente el fichero y ver de qué tipo es. En este caso. Cuando lo descomprimimos, lógicamente. Utilizando el mismo comando que habíamos utilizado anteriormente, el TAR. En este caso. Siempre escribir bien los nombres. Vamos a colocar data 5.bin. Data 5.bin. Bien. Y se nos creó otro archivo llamado data 6.bin. Vamos a ver de qué tipo es data 6.bin por las dudas, ¿no? A ver si hacemos todo nuevamente y no es un tipo de extensión .bin. Bien. Data 6. Sería este. File. Data 6. Ajá. En este caso ahora es de VZIP2. VZIP2 es una nueva versión de ZIP. De VZIP. Que, bueno, justamente es mucho más eficiente en la parte de almacenamiento, compresión y todo eso. Habría que ver la documentación. En este caso, para VZIP. No es nada. No es nada.